Pues primera derrota del Barça en Liga, pero no derrota, goleada, goleada de Osasuna, que la verdad es que le ha hecho un buen traje al conjunto culé. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, no está mal, no está mal que antes de un derbi como el de mañana, que va a ser sin duda complicado. El Barça se haya dejado tres puntos en Pamplona, porque va a provocar esto seguramente que la presión sea algo inferior en un partido que ya de por sí se prevé bastante complicado y con bastante presión. Así que nada, el Barça ha perdido y ha sido goleado contra Osasuna. De una manera, la verdad es que en parte coherente, en parte coherente con lo que empezábamos a ver en los últimos partidos, porque ya los últimos partidos del Barcelona en Villarreal, pudiendo haber recibido muchos goles contra el Getafe, con ese final, final de partido donde el Getafe no empató de milagro, ya empezaba a mostrar otras cosas. El Barcelona, esa era mi sensación y yo si os digo la verdad, cuando he visto la alineación del Barcelona, que os la voy a intentar compartir por aquí, cuando he visto la alineación, de verdad que no daba crédito a que este equipo siguiese ganando de la manera en que estaba ganando. Esa es la verdad. Muchos niños, la ninja mal en el banquillo, también Rafinha, Valde, un equipo que de verdad, es un equipo que tú lo miras sobre el papel y dices, este es un equipo de Europa League, pero no es de nada más. Y la verdad es que aún encima no ha entrado bien al partido y ha hecho una primera parte que ha sido una auténtica pena por parte del Barcelona, porque ha estado superadísimo. Absolutamente superado por el ritmo de Sasuna, que ha salido con bastante ambición y que ha tirado los primeros corners, ha dispuesto de los primeros tiros a puerta, de las primeras ocasiones. Eso ha sido el comienzo de partido, que ha deparado un primer gol por parte de Budimir, en el minuto 18, en el que Koundé para mí está muy contemplativo con Brian Zaragoza. Por cierto, Brian Zaragoza cada vez que juega contra el Barcelona, bueno, pues parece Vinicius Junior, en lugar de Brian Zaragoza, y pone un buen centro y Budimir le gana el duelo a Kubarsí. Sabéis un poco cuál es mi opinión de Kubarsí, es buenísimo con el balón, es verdad que es muy, muy, muy bueno con el balón, pero todavía en los duelos, en ciertas situaciones a campo abierto, para mí es un central que, bueno, pues que perdedor, en ciertas situaciones. Es lógico a la edad que tiene el chaval, tampoco se pueden pedir milagros. Osasuna no se ha echado para atrás, ha sido importante yo creo que esto, porque hay ciertos equipos que se levantan con el Barcelona y a pesar de que todavía tienen fuerza en las piernas, se tienden a echarse para atrás y el Barcelona aprovecharlo. Un Barcelona que, como os decía, salía con, bueno, pues con muchos suplentes, con Iñaki Peña, con Koundé, con Gerard Martín en el lateral izquierdo, centrales Kubarsí y este, el Domínguez, creo que se llama, Erick García con Pedri y con Pablo Torre en el centro del campo, y arriba Ferran, Pau Víctor y Lewandowski. Es que, de verdad, una alineación propia, propia de un equipo que no aspira, que no aspira a los títulos. Ha llegado la jugada del segundo gol en el 28, es una jugada en la cual he visto aficionados del Barcelona reclamando falta previa sobre Pau Víctor, pero en mi opinión toca el balón. Es decir, es una jugada en la cual es verdad que hay un pisotón, pero es que toca el balón torró, se lleva el balón y el pisotón es posterior, cuando ya el balón está siendo despejado, que es lo que siempre os digo. Para mí la clave está en que cuando tocas el balón, despejes y no le permitas al jugador, al que le estás quitando el balón, seguir jugando la pelota. Entonces, en ese caso, si se produce un pisotón que es, digamos, continuidad de la misma acción, me parece a mí que no es falta. El caso es que Brian Zaragoza ha definido de manera increíble, con una pisada impresionante, y ha hecho el 2-0. Y el partido ha llegado al descanso sin ninguna señal de rebeldía por parte del Barcelona. El Barcelona estaba absolutamente atontado, bloqueado, apenas ha generado nada en esa primera parte. Yo me cuesta recordar alguna ocasión, de verdad, que haya podido generar. Era un tocar, 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 y de vez en cuando contraatacar el Osasuna con bastante peligro, como os digo. La segunda parte, bueno, pues para mí era cuestión de cuándo iban a entrar Rafinha y la Minyamal. Esa era una de las claves para mí, para ver si tenía posibilidades Osasuna de aguantar el marcador o podía remontar el Barcelona. Y, bueno, pues en el momento en el que he creído yo que iba a remontar el Barcelona ha sido en el 53. Cuando Sergio Herrera, que venía de hacerle un balón a Lewandowski, en lo que ha sido probablemente la primera ocasión del Barcelona en todo el partido, pues se ha encargado de regalarle el balón al Barcelona en un saque inexplicable. Y después, con un tiro que, de verdad, yo creo que para mi hijo de 10 años de Pau Víctor, pues se lo ha tragado, ¿no? Se lo ha tragado porque iba corriendo hacia atrás. Es verdad que eso te desorienta un poco, que te hace perder cierto equilibrio, pero yo creo que estaba, no sé, estaba todavía tocado por el error anterior en la mala salida de balón que había hecho. Claro, 2-1 contra Osasuna en un partido en el que, bueno, pues Osasuna tiene la sensación de que está o que debería llevar más ventaja y de repente te encuentras ese 2-1 muy duro, ¿no? Y si después aún encima salen Rafinha y la Minyamal frescos, pues la verdad es que en ese momento sí que he creído que iba a remontar el partido el Barcelona, ¿no? Pero ha llegado un buen contraataque, un muy buen contraataque, en el que hay un penalti clarísimo, ¿no? Del central Domínguez, ¿no? A Budimir, ¿no? Y donde, bueno, pues básicamente Budimir sentencia el partido, prácticamente, ¿no? Prácticamente lo ha dejado sentenciado con ese 3-1 porque realmente ya no, ya el Barcelona daba la sensación de que no tenía ese impulso, de que no tenía esa fuerza, ¿no? Ha generado muy poquito, ¿no? Muy poquito con 2-1 en el marcador y con 3-1 la sensación que daba, insisto, en el minuto 72 es que el partido estaba casi, casi rematado, ¿no? Por si acaso, Bretones, que ha salido en la segunda parte, ha metido el cuarto gol después de un fallo de la Minyamal en la salida del balón, ha intentado hacer un sombrero en la salida del balón para intentar generar un contraataque y, bueno, le han robado el balón y la verdad es que es un golazo de Bretones, ¿no? Es un boleón desde fuera del área en el que poco puede hacer Iñaki Peña, ¿no? La sensación de Iñaki Peña es que le meten muchos goles, pero en el día de hoy tampoco he visto errores por su parte. Ya en el 89 la Minyamal se ha desquitado, ¿no? De ese fallo y ha metido un golazo, un auténtico golazo, un chupinazo desde fuera del área, cerca de la escuadra. La verdad es que va a hacer muchos números la Minyamal, yo creo que es indudable esto y creo que, bueno, que no admite mucha discusión, la verdad, ¿no? Que va a hacer números y que es una realidad ya, ¿no? Ya veremos al nivel que llega, pero que es una realidad. Todavía ha tenido una más el Barça, Ferran ha cabeceado al palo con 4-2. Es verdad que ya era al minuto 95, si no me equivoco, es decir, le quedaban poco más de dos minutos al Barcelona para intentar el milagro de empatar a cuatro, pero ni siquiera, ni siquiera ha conseguido Ferran meter esa ocasión y Ferran ha tenido una ocasión, yo creo que con 2-1, la verdad que muy clara, ¿no? Después de una gran jugada que ha hecho y ahí Sergio Herrera de alguna forma se ha resarcido un poco, ¿no? De su error anterior. Así que 4-2, el Barça no va a ampliar la ventaja esta jornada, una jornada que en principio podía ser propicia para él y a ver si mañana el Madrid gana, se pone a uno y bueno, prácticamente hacemos tabla rasa de lo que ha ocurrido en las ocho primeras jornadas de Liga, si eso ocurre, porque el Barça tendría en ese caso una ventaja de un punto y realmente es una ventaja exigua, ¿no? No condiciona absolutamente nada. Así que sin más, me despido, espero vuestros comentarios, si os ha gustado el vídeo dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal en los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.